Muchas gracias al maestro Juan Solórzano y Anika Brás por esa linda canción nos puso a bailar a todos en el estudio. Y seguimos con más de Primera Hora con su segmento de Salud Bucal y hoy me encuentro con el Dr. Federico López de Implant Center. Hoy hablaremos sobre los mitos acerca de la salud bucal. Bienvenidos a Primera Hora, doctor. Un placer tenerlo aquí. Claro, claro. Sí, además que todo el tema de hoy es algunos mitos o creencias que tienen la gente sobre el problema dental. Teníamos hoy unas imágenes ahí más o menos que nos iban a ayudar un poco sobre... El primero que teníamos era, la gente cree que el uso del bicarbonato con limón puede funcionar para limpiar los dientes o para blanquear los dientes. Y es curioso, doctor, porque siempre nos dicen, hemos escuchado esos remedios caseros de amigos, de nuestros familiares, incluso circulan en las redes sociales y en YouTube. Hay un sinnúmero de youtubers que recomiendan esto para el blanqueamiento de los dientes. Exacto, pero tenemos que tener claro nada más que el limón, al ser un cítrico, un ácido, lo que nos va a causar es una erosión del esmalte, le agregamos un bicarbonato, que es lo que es un abrasivo, sí se va a blanquear el diente. Pero, ¿a qué consecuencia? A un desgaste del esmalte. Las repetidas veces que hagamos esto nos va a tener otro problema a largo plazo. O sea, no es recomendable utilizar bicarbonato y limón para tratar de blanquearse los dientes. Todo lo contrario, nos estamos afectando a nuestro esmalte. También, doctor, es muy común que nosotros usemos un cepillo duro y creemos que estamos haciendo una limpieza efectiva, incluso hasta llegamos a sangrar y lo vemos como normal, como que sí, tenemos los dientes súper bien limpios, por eso estoy sangrando. Sí, es igual, o sea, el sangrado no es normal. Si sangramos cuando nos cepillamos los dientes es por algún problema que tenemos en particular, inflamación de encías u otro. También es un error la gente que cree que el cepillo de dientes debe ser duro. El cepillo de dientes duro prácticamente no se usa nada más que para lavar los zapatos. O sea, no es medio, ya no se debe utilizar cepillo dental duro en ningún caso. Incluso la gente también llega a utilizar cepillos eléctricos. Sí, el cepillo eléctrico es para facilitar o hacer un poco más rápido lo que es la limpieza dental. Hay gente que cree que es mejor que el cepillo tradicional, pero funcionan igual. O sea, un cepillo eléctrico no te va a funcionar o te va a hacer algo mejor que un cepillo manual si te hace una buena técnica de cepillado. Otro mito, doctor, que siempre es muy común y siempre lo escuchamos en nuestras familias cuando estamos pequeños y tenemos los dientes de leche que le decimos comúnmente. Siempre nos dicen no te preocupes, te va a crecer otro, lo vas a botar y no acudimos al doctor pensando que es normal que hay una carie. Lo vamos a botar, no importa. Es otro grave error. Los dientes de leche o dientes temporarios tienen que ser calzados, tienen nervios y todo. Los dientes de leche se utilizan coronas prefabricadas para poderlos hacer porque el daño al perder una pieza temporaria puede ser grande. El diente de leche, igual que el diente permanente, debe de ir al dentista para hacerle sus calzas. Pero esa imagen que tenemos ahí es un niño que tenemos problemas con todos los centrales superiores que generalmente eso da, que es caries de biberón. Entonces eso no... Y es muy común verlo a los niños. Es bastante común y esos casos hay que revisarlos, pues no puedes dejarlos pasar tampoco. Otro mito, doctor, que siempre decimos que pensamos las personas que sufren de mal aliento piensan que a consecuencia de los dientes. Claro, sí. El diente en sí no te va a dar un mal olor. El mal olor te lo va a dar comida que eso nos retenga entre los dientes. O sea, tenemos varios espacios, hay gente que tiene separaciones, se empaca la comida, la comida se va a descomponer y eso nos puede causar la litosis o el mal olor. No en sí el diente, a menos que el diente ya tenga un daño irreversible con problemas pulpares y otras cosas, pero un diente que no tenga una caries no te va a causar mal olor. Mal olor. Realmente. Sí, y muy bien, doctor, también común a la gente mayor que ya usa corona o implantes dentales. Pensamos y tenemos la idea errónea de que no nos van, no vamos a tener caries, no vamos a padecer de caries. ¿Ese también es un mito? También es un mito, como también lo son las personas mayores. Sí, porque mucha gente puede, sí, sí, sí. Por una caídita necesitas una corona, por cualquier otra cosa necesitas una carilla, por cosmética necesitas una corona, por dientes que han salido muy pequeños necesitas una corona. La corona, vemos claro que recurre, cuando es una corona, el 100% del diente expuesto, pero hay ciertos márgenes, con el tiempo que va pasando, la encía se va yendo hacia arriba y quedan expuestos los márgenes. O sea, el paciente, aunque tengas corona, aunque tengas endodoncia en ese diente, tenés que chequearlo para evitar que nos pueda dar una caries. O sea, no es que estás libre de caries. No estás libre de caries, siempre tenés que irte a hacer tus chequeos. Exactamente. ¿El tiempo recomendable, doctor, para irse a hacer los chequeos? Siempre lo manejamos cada seis meses, que es el tiempo prudente que puedes hacer una revisión y decir que hay que hacer tal tratamiento antes de llegar a un daño mayor. Un tema también, doctor, muy debatido es sobre si las embarazadas deben visitar o no el odontólogo. Exactamente. Las embarazadas van a visitar a sus médicos, las medicinas de aquí y aquí, pero la embarazada debería de ir a visitar al odontólogo en la lista de todas las cosas que tiene que hacer, porque en el embarazo hay cambios hormonales. No es que el embarazo te va a hacer perder dientes, pero ¿qué es lo que pasa? Como hay inflamación de encías y todo lo demás, si ya teníamos un problema previo, el embarazo nos va a agudizar ese problema. Así que cualquier mujer embarazada o que pretende embarazarse incluso, debería de acudir al dentista para evitar algún problema en el transcurso del embarazo. En su lista tiene que estar el chequeo con el odontólogo. Exactamente, es lo ideal. Es lo ideal. También, doctor, muchas personas no van al dentista por cuestiones de que gastan demasiado dinero. ¿Cuáles serían sus recomendaciones? Sí, tenemos claro que el costo del tratamiento odontológico va a aumentar cada vez que no vayamos al dentista. O sea, si visitas al dentista cada seis meses, vas a encontrar al dentista y te va a decir, tienes una carie, es algo básico, lo vas a resolver con 30 dólares, por decirte un monto. Pero si no lo haces, lo dejas pasar, esa misma pieza va a caer a una carie más grande, a una endodoncia, a una corona, y vas a pasar tu costo que iba a ser de 30, facilito lo puedes llevar a 500. A 500, siempre nosotros queriéndonos ahorrar gasto, al fin y al cabo nos sale más caro. Así es, doctor. Doctor, muchas gracias por toda la información que nos ha compartido. Yo sé que a todos los televidentes les va a servir de mucho. Es un placer tenerlo aquí en la revista y compartir con ustedes. ¿Nos podría regalar sus redes sociales para contactar su servicio o un número de teléfono? Claro, los teléfonos son 2267-6767, que es bastante fácil. En Facebook, dentro del Implant Center, estamos en Altamira. Nos pueden contactar por las mismas redes sociales, igual, siempre todo televidente tiene la misma promoción. La consulta es completamente de cortesía y se le va a dar su diagnóstico completo. Muchas gracias, doctor. Así que recuerden, la consulta es completamente gratis, no hay excusa para no ir al dentro.